¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo andas, José? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. Acá estamos, en medio del sorteo, para contarle a la gente algunas cuestiones que van a pasar en la noche de hoy, en primera persona. Miren, vamos a entrar hablando de salud con el doctor Francisco Sánchez Guerra. Él es el titular del nodo Santa Fe de Salud. El tema de la inseguridad, no solamente para aquellos que trabajan en los efectores públicos, en los hospitales públicos, sino también para aquellos que van a atenderse y que por ahí pueden tener un problema de inseguridad y de violencia. Un tema que no termina. No termina. ¿Y cuántas veces lo tratamos y seguimos tratando y sigue sin terminarse? Exactamente. Y vamos a hablar también de esta cuestión de la falta de leche en polvo que hay en los efectores públicos, si va a tener solución o no va a tener solución. Y además, un tema que vamos a tener primero un informe y después lo vamos a hablar con el doctor, porque tiene que ver con los objetores de conciencia, aquellos médicos que se rehúsan a hacer abortos o interrumpir embarazos, como dicen otros, aunque la ley permita hacerlo en algunos casos. Y mucho tratamos ese tema también, hasta con gente del INADI, acordate. Exactamente. Así que vamos a hablar de eso y vamos a hablar de otras cuestiones con Carlos Alberto Reutemann, candidato a senador nacional, actualmente es senador nacional, ahora va por primera vez a elecciones fuera del peronismo, lo acompaña a Macri, él quiere volver a ser senador y dice que el país necesita un cambio total y rotundo fuera del kirchnerismo. Claro, hay que ver qué es lo que dice él, si se mantiene, las pasos y el 25 de octubre serán iguales, no serán iguales, tiene expectativas, no las tiene, recorrió la provincia, no las recorrió, veremos qué dice. Exactamente. Bueno, y vamos a hablar también, mire, de una cuestión problemática. Hay 5.300 viviendas que están en peligro de ir a remate. Va a venir Níder Roldán, que es de una ONG, Concejalía Popular, a hablar de qué pasa con eso, por qué no se puede obtener una ley en la provincia para regular esto, si tiene que ver la usura con esto, José, si no tiene que ver. Pero también otra pregunta que se hace muchos, ¿no? De aquí, de toda la provincia. Ellos defienden, digo Níder Roldán y esta ONG, ¿defienden aquellos deudores para que no paguen las deudas? Esa es una pregunta, veremos qué es lo que dice. Y la otra, nosotros hemos estado en varios remates. ¿Es cierto que hay organizaciones cuasi mafiosas atrás de esto? Veremos qué dice. Vamos a preguntarle también eso. Vamos a hablar también de la protección a testigos. Esto que tantas veces aquí en Estudio hemos hablado, Leandro Busato, diputado provincial, a través de una nota nos va a contar cómo está el tema de aquella gente que por ahí sabe algo sobre un hecho criminal pero que no se anima a decir nada porque no está protegido. Y vamos a hablar, José, con Marcela Edbergar, que es diputada provincial, es la presidenta de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados de la provincia sobre este endeudamiento que está pidiendo el gobernador a través del Ministro de Hacienda de 2.000 millones de pesos. No hay que olvidarse de un tema que venimos tratando de hace dos años que tiene que ver con Gato Colorado, que el domingo pasado habló con nosotros una diputada y gente de Gato Colorado estuvo esta semana en Santa Fe, estuvimos dialogando con ellos a ver qué es lo que quieren y si le siguen robando o no las tierras. Bien, y nos quedaría por ahí dando vuelta otra candidata, Silvina Frana, que va a estar con nosotros, es del Frente para la Victoria. Bueno, ¿cómo sigue en este tramo de la campaña? Faltan 21 días para que usted vaya a votar, para que todos vayamos a votar en esta elección nacional. ¿Qué pasa con el campo? ¿Se han divorciado del campo definitivamente? ¿Lo siguen mirando de reojo? ¿Tienen buen trato? ¿Estará conforme con lo que dijo Estela de Carlotto, sobre Scioli y demás? Bueno, de muchos temas vamos a hablar con ella. Seguro, y además no nos olvidemos que hay un nuevo proyecto en Diputados que tiene que ver con perros peligrosos. Exactamente, los casos que han sucedido en los últimos tiempos con estos animales, que mucha gente se cree que son mascotitas y terminan en muchos casos hiriendo gravedad a sus dueños o en muchos otros matándolos. ¿Nos vamos? Sí, sí. Por un rato. Está bien, está bien. Por un ratito nada más. Ya venimos después del 56, después de las bolitas, en primera persona. Ya venimos.